Jason Jiménez con el corazón Más que la pérdida económica, también es mi equipo de trabajo Sé que la están pasando mal Un aguardientico o un tequila sabe mejor Escuchando música, por ejemplo, de Jason Jiménez Un cantante a quien ya por un tiempo no vamos a poder ver en vivo y en directo Por todo lo que está sucediendo Y esto es lo que él más lamenta No estar cerca a su público y a sus músicos Este es un reportaje de Sandra Pino Yo quiero ver todas las luces en la ventana Vamos arriba a las luces, mi gente Muchísimas gracias, mi gente, con todo el cariño Y que se escuche a Saúl y a Medalla ¡Jason Jiménez con el corazón! Hoy por hoy la vida del cantautor de música de despecho Jason Jiménez Se reduce a su finca en Villavicencio Donde se encuentra con sus dos hijas, su esposa y parte del personal dedicado a atenderlos Este tiempo en cuarentena definitivamente ha sido un tiempo de reflexión También un tiempo de descanso Y obviamente es una situación que nos produce un poco de miedo Pues sabemos que somos uno de los gremios con el fútbol más afectados del mundo Porque como dicen todas las entidades Pues vamos a ser las últimas personas en reactivar nuestra actividad económica Jason debió volver de improviso de Europa Donde estaba apenas comenzando su gira Hecho que le ocasionó un gasto grande que no tenía previsto Pues debió invertir en pagos millonarios adicionales Para retornar antes de lo previsto a Colombia Con un equipo humano de más de 20 personas Se cancela la gira y nuestros vuelos de regreso estaban para el 24 de marzo Y la gira se cancela el 12 Pues sostener más de 60, 70 personas que éramos en total Valía mucho dinero Y fuimos a tratar de cambiar los vuelos Y Avianca dijo que no iba a cobrar la penalidad Y así fue, no cobraron la penalidad Pero sí cobraron el cambio de los vuelos Y el cambio de cada vuelo valía entre 2 y 4 millones de pesos por persona Entonces ya se pueden imaginar todo el dineral Increíble Pero hoy el ídolo de la música popular Se ve triste y acongojado Y no es para menos Ah, parce, la tarima La tarima es fundamental La tarima es mi alimento, mi energía Cantar es todo O sea, uno viaja tras noches Duerme mal, come mal Pero cuando se sube a la tarima Encuentra todo por lo que uno hizo eso Wow, me duele mucho no poder cantar Es fundamentalmente Lo que más me duele es no poder ir a cantarle A todo mi pueblo Bueno mi gente Muy triste por todo lo que está pasando Porque esto Esto definitivamente Una economía tan frágil como la de nuestro país Esto la termina de fracturar Si esto pasa de junio va a ser incalculable No tengo una respuesta exacta Pero pues es más o menos entre 13 y 18 shows mensuales Esto claramente significa Teniendo en cuenta que cada concierto Tiene un costo no mínimo de 50 millones de pesos Que la pérdida sobrepasa los 900 millones de pesos mensuales Que dejaría de seguir recibiendo el cantante Y no solo él Sino un equipo enorme de músicos, técnicos Y la familia de estos mismos Más que la pérdida económica También es mi equipo de trabajo Sé que la están pasando mal Yo no soy solo Yo no soy un artista que se para en una tarima Canta y se lleva todo el botín para su casa Detrás de mí hay muchísimas personas Que en estos momentos Ni siquiera tengo la forma de sostener Y más durante todo este tiempo que va a venir Entonces eso es lo que más duele Afortunadamente el artista Ha entendido que esta es una oportunidad Para aprovechar tiempo de calidad en familia Y por qué no Para mejorar su imagen corporal Estoy al lado de mi familia Viendo mis hijas Cosas que pues no pasaban todos los días Y que es muy importante para mí Nunca había pasado tanto tiempo con mi familia Así que esta parte es fundamental Y es bien bonita Como muchos artistas a nivel mundial Jensón Jiménez no es la excepción Ya tuve la oportunidad de hacer Con las personas más cercanas Con la familia Con las personas que estaban enfermas Y después lo he venido haciendo Con personas que son desconocidas para mí Han llegado a mi puerta también personas A tocar, a buscar un apoyo Y humildemente en lo que se ha podido Se les ha colaborado Y dejando de lado el aspecto económico afectado El hombre, el creyente El de carne y hueso Tiene un mensaje Este es un momento de orar Primero que todo por el universo Por la naturaleza Por nuestra tierra Que está descansando Pero también Yo le estoy pidiendo a Dios Que es una vacuna urgente Sería la única forma de reactivar el mundo Teniendo la cura para este marido Pero como dicen por ahí No hay mal que dure 100 años Dos grandes buenas noticias Llegan para el artista Cinco nominaciones a los premios Nuestra tierra Y una a los premios Hits del canal HTV En la categoría de Mejor artista popular regional Qué bueno estas nominaciones Felicitaciones a Jason Jiménez Y no sabemos Cuando vamos a poder Volver a disfrutar A nuestros artistas en tarima O participar En parrandas vallenatas O en mariachis O recoger A estas personas Que tocan En las calles Para nuestros cumpleaños Aquellos que llegan Con sus tiples y guitarras A las tiendas Mientras uno se toma Una cervecita Bueno si le gustó Este reportaje Suscríbase a nuestro canal De YouTube Dando click a este botón Porque el testigo directo Las historias Son diferentes